No me quedas tío No me quedas tío No me quedas tío No tengo que amar Llevo penas en el alma y el desencanto ¿Por qué? Vivo lleno de amaduras y resentimientos Que la vida solo es una y se va al momento Las penas del corazón, amargura y sufrimiento Hablo con el corazón, a un amor que llevo dentro Hablo con el corazón, a un amor que llevo dentro Cuando tú me veas reír, jamás sabrás lo que siento Ven y se canta, para no llorar Ven y se canta, para no llorar ¡Oye! ¡Qué bien, qué bien! Buena presentación, gracias a Cato y su conjunto La están votando y acompañando a los muchachos En sus presentaciones vamos a escuchar ahora A ver qué opinan los miembros del jurado ¿Te parece Jimmy? ¿Sí? Listo Ah, sí Allá Antes que siga, esta canción fue dedicada, dedicada a mi abuelo ¡Qué bueno! Porque él me enseñó a Salomá, a bailar típico Él tuvo siempre a mi lado, así que abuelo, saludos ¡Ripe abuelo! ¡Ripe! ¡Caco! Caco Anota ese pelado, ah Anota ese pelado, brother, porque ese niño tiene talento Ok Jimmy Hay cosas que Que en el canto Se pueden interpretar y se tienen sus frases exactas Como las que dice el profesor El estacato y todo lo demás Pero aquí, brother, estamos hablando de nuestra música típica Eso tuvo cutriñúo Tuvo cachimbón Esto tuvo berraco, hermano Escúchame algo En el canto típico, en el merengue, en la música tropical Muy poco se usa el vibrato Pero a mí no me molestó lo que hiciste en el vibrato Esa canción es difícil de cantar Y este es un concurso de canto Lo hiciste súper bien Otra cosa Ubicaste muy bien las notas musicales Fuiste inteligente Tus asesores te llevaron muy bien Para que no te dispararas por ahí arriba Se te hizo cómoda en ese momento la canción ¡Eh! ¿Qué dice la gente? Mi calificación es de ¡Cinco! ¡Y la verdad! ¡Cinco! 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 Calma, que todavía faltamos tres ¡Cinco! ¡Quieto, Jierra! ¡Quieto! No nos va a dejar hablar la gente, Jimmy ¡Cinco! ¡Cinco! Calma, que todavía faltamos tres ¡Bella dama, por favor, continúa usted! Para ver ¡Jimmy! ¿Sabes lo que más me gustó de ti? Que lo que hiciste en ese escenario No era imitando a ningún artista Eras Jimmy Usaste la canción E hiciste tuya Eso Estuvo genial Me encantó la interpretación Tú manejas ese escenario como si fuera ya tuyo Yo no te tengo que decir nada de interpretación y de proyección Porque creo que ya tienes todos los elementos Me quedé asombrada de la voz ¿De dónde la sacaste? Fue una cosa impresionante Gracias Y mi calificación es... ¡Cinco! ¡Gracias! ¡La Barra dice! ¡Cinco! ¡Projetor! ¡Ratobar! Jimmy Tú eres todo un personaje Y lo que has hecho esta noche Ha sido una vuelta Totalmente 370 grados de lo que tú has estado haciendo O sea, yo escuché otra persona Como una posesión de un... De algo Mira, la Saloma primero Comenzando con la Saloma Voy a hablar en términos no técnicos Porque has cantado el típico con el estilo correcto El quebradito de la voz La voz rajada Afinada Afinada Bien cantada El vibrato rapidito De típico ¡Guau! Yo me quedé con la boca abierta De lo que has hecho Era otra... Así no era, dale Más combinado con el baile Más el show Pero sobre todo el estilo Yo no había escuchado hasta ahora En ninguna gala de ningún concurso Cantando el típico Cantando el típico como lo has cantado tú Te felicito Gracias ¿Calificación? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡La barra de este! ¡Cinco! ¡Gracias! Bueno y entonces ¿Qué me toca a mí? No te vas a hablar Yo solo tengo que decir Jimmy Que tú eres todo un artista ¡Qué sentimiento hay! ¡Caramba! Y mi calificación Porque no voy a decir más nada Porque ya tú Estás preparado Es de ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Gracias! Señoras y señores El promedio total sería de ¡Cinco!